Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2 The Aventure of Link Ya empezamos el capítulo y un Daria me estaba dando una paliza Pero bueno, ya acabé con el Daria y listo Problema resuelto Y aquí hay otro Daria Otro Daria que diga Y nos queda solamente una vida Y listo, eliminamos a estos bichos Y nos aumentamos de nivel y nos aumentamos la magia Perfecto, no perfecto, perfectísimo Perfecto o no, lo siguiente Y vámonos Acá Donde nos espera el Daria rojo Uy, eso estuvo cerca Uy, por qué no Ups Y regreso, gano Y vámonos enfrentando a Saldaira Y listo, al fin lo vencimos Bueno, estos bichos rastreros fastidian bastante Fastidian que dan gusto Y por eso Y ahora nos hemos cargado a los demonios estos Y bueno, vamos a cargarnos a estos cuervos Saltarines Y a recargar de magia Para así curarnos Para así poder curar Eso no es magia Esa es experiencia Volveré cuando ya ha recargado magia O aumentado nivel Y listo Vámonos a enfrentarnos A los Daria Y le damos Un golpe de gracia Vamos a cargarnos a estos bichos Y pasamos por acá Derecho Y aquí están los Octorox Bueno Solamente están los Octorox Para darnos experiencia y ya Bueno Aunque nos hubiera dado más magia Para así restaurar vida Tener, restaurar vida Seguro Otro Daria Como bien dice Si uno no quiere una taza Se les da dos Al fin lo pude derrotar Y vámonos Saltando por acá Y por acá Debería tener el de la estocada Hacia abajo Pero No lo tengo por el momento Así que Solo esperé que se cayera el lava Y listo Voy recargando magia Para curarme Ahorita vuelvo Llegó el momento Del duelo contra el Daira Y listo Lo hemos derrotado Y Bueno Eras demasiado pronto Para cantar victoria Toma Toma Y lo hemos derrotado Y Hemos aumentado De vida Perfecto No perfecto Perfectísimo Y Al fin Hemos conseguido El martillo Y Ahora vamos a salir De la montaña de la muerte O mejor dicho Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso es todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se les olvide Suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se les olvide Activar la campanita Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Carla Velázquez Historia de Terror Con Nunco Willy Volvastor 999 Demajo Catastorn El Lucio X Toby Art Supercell That Squid Matsuyungamer Y todo aquel que esté viendo este video Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Sincronización